Ahora vamos con información referente al exdiputado de Morena, Saúl Huerta. Justamente ayer a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se expulsó del partido al exdiputado al considerar que violó los principios morenistas. El órgano interno argumentó que el exlegislador detenido por abuso sexual contra menores omitió dar respuesta a los requerimientos de defensa. El resolutivo apunta que a Saúl Huerta, actualmente preso, se le acredita daño al partido ya que se le relaciona con una serie de actos contrarios a la ley, a las buenas costumbres, a los principios y normatividad interna de Morena. Así que ya fue sacado del padrón de militantes. Finalmente se asegura que Huerta no solo fue acusado de delitos graves, sino que intentó usar su cargo y fuero como diputado para deslindarse de responsabilidades.